El orgullo me ha ganado y seguro lo he olvidado No me piensa ni me siente, ni siquiera me ha mirado Pues el miedo que me invade como barco derrotado Voy navegando, voy En un tiempo atrás he sido y fui testigo de lo amado Entre dos lanzas ardiendo que seguro se apagaron Mi canción no tiene eco, ni lugar para el pasado No soy el mismo, no, no No seas tan mentiroso, tan débil y orgulloso Tú no te engañes niño, que sigues siendo hermoso Y date media vuelta, antes que sea tarde Y atrapa esta aventura, que empieza en su cintura Pero secreta, poderosa, divina y caprichosa Manejas a quien quieres, según vaya la cosa Arrasas y devoras, y con ello me enamoras Por eso esta aventura, me lleva a la locura Hey, asómate a la ventana que esta diosa pide hora Ella sigue y viene siendo la versión que se mejora Veme rumba, al sentimiento que me lleva a esta tumba Permítame que en este baile, me abra el alma aunque la llave La tienes tú, ay niña solo tú Si ella lo sabe que topega en un santeo Que soy el viaje de mi vida en un paseo Que es imposible ocultar si es que la veo Y me dan ganas de apuntarme este rastreo Buscando el arma o aquel delito Cualquier excusa pa' acercarme a su culito No, no, no pierdo nada No seas tan mentiroso, tan débil y orgulloso Tú no te engañes niño, que sigue siendo hermoso Y date media vuelta, antes que sea tarde Y atrapa esta aventura, que empieza en su cintura Pero secreta, poderosa, divina y caprichosa Manejas a quien quieres, según vaya la cosa Arrasas y devoras, y con ello me enamoras Por eso esta aventura, me lleva a la locura En un tiempo atrás he sido, y fui testigo de lo amado Entre dos lanzas ardiendo, que seguro se apagaron Mi canción no tiene eco, ni lugar para el pasado No soy el mismo, no, no, no soy el mismo Es un latido del olvido que ha venido Para sellar bien lo que he sido, lo vivido y retenido Ay, como lloran las sirenas de ese mar Es un latido del olvido, y dime cuánto lo has sentido No seas tan mentiroso, tan débil y orgulloso Tú no te engañes niño, que sigue siendo hermoso Y date media vuelta, antes que sea tarde Y atrapa esta aventura, que empieza en su cintura Pero secreta, poderosa, divina y caprichosa Manejas a quien quieres, si hay un vaya la cosa Arrasas y devoras, y con ello me enamoras Por eso esta aventura, me lleva a la locura No lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo veo No seas tan mentiroso No, no lo ve, no lo ve, no lo ve